Pero yo, como hija no reconocida, he de comprobar que soy laica. Después de que se diera a conocer la triste pérdida de Vicente Fernández, se han generado un sinfín de especulaciones en torno a las polémicas de la familia. En esta ocasión sale una supuesta hija del conocido charro de México, quien no solo aparece públicamente, sino que también dio a conocer que está iniciando una querella legal en contra de los integrantes de la dinastía Fernández, porque asegura nunca le permitieron acercarse al cantante. Fue una relación de nueve meses, cuando él empezaba en ese alrededor en Guadalajara. Lo cierto es que alrededor de su carrera, uno de los rumores que siempre estuvo presente en la vida del cantante fueron los supuestos hijos no reconocidos que él tuvo de sus relaciones extramaritales o de sus relaciones antes de que él fuera famoso. Papá, papá, soy tu hija de Lilia, con una rosa azul y mi foto, ¿no? Durante una entrevista con el programa Chisme No Like de Javier Seriani y Elizabeth Stein, la supuesta hija de Vicente Fernández emitió su postura. Acerca de la dinastía Fernández se dio a conocer, cómo fue la relación que sostuvo con el charro de Buentitán. La mujer que dijo ser la supuesta primogénita y única hija del cantante se llama Analilia Arechiga. Ella narró que su mamá y el cantante tuvieron una relación de nueve meses, de los cuales en los últimos cuatro ya existía el embarazo. En Estados Unidos no tienen como México. En México tienen su ADN laqueado. Analilia reveló que en una oportunidad ella se pudo acercar al cantante y en ese momento le dijo que era su hija. Ella comentó que la reacción del cantante le llenó su corazón de felicidad. Analilia dijo que al cantante se le llenaron los ojos de lágrimas y claro que le creyó, sin embargo, le explicó que tal cual no la podía reconocer como su hija porque él ya estaba casado con Doña Cuquita y ya tenía hijos. Pero contenta porque sé que de dónde está me va a dar una bendición. Los presentadores de Chisme No Like cuestionaron a Analilia sobre por qué su familia nunca interpuso una querella legal en contra de Vicente. Ella comentó que las leyes en México no son iguales que en Estados Unidos, en donde comprobar un ADN no es tan fácil. Se dio la portea pero nunca es tarde para comprobarles después de... Que yo todo el tiempo... Ahora que el cantante ya partió de este mundo, Analilia piensa que a ella le corresponde una parte de la herencia. Incluso mencionó que sus abogados ya están trabajando en eso. Les voy a comprobar a los incrédulos que dicen que yo no soy la hija. La supuesta primogénita de Vicente Fernández confesó que hay pruebas donde los hijos de Vicente no le permitieron al cantante que la reconociera como hija. Aún así mencionó que por orgullo, por bendición y tal vez por el destino, ella es la única y la primera hija de Vicente. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.